Bueno, muchas gracias también a Virginia Gota, a Rolando García Gómez por hablar de esta organización y muy contentos porque realmente tener a estos enormes artistas, a estos hacedores de la cultura de San Juan a quienes conservan al patrimonio intangible de nuestra provincia a Jorge Darío Benz escucharlo siempre es un placer porque bueno, la verdad es que es muy importante poder tener memoria poder en cada paso que damos San Juan es una provincia que se destaca por ser una provincia innovadora y moderna pero se tiene que siempre basar en la identidad y la identidad está basada en las tradiciones que es realmente tener memoria para poder evolucionar, para poder ser innovador, moderno y seguir creciendo siempre tenemos que tener buenos cimientos, buenas bases y las bases están justamente ahí, en la identidad y en la memoria si no hay raíces, no hay crecimiento que se sustente y aquí está justamente, en la acullanía, está el sustento y las bases de un buen crecimiento así que en las palabras de Jorge Darío Benz quiero agradecer también la participación de este evento a los hermanos Videla, a Belino Cantos, a Chango Huaqueño, a Paola Hatcher, a Carlota de Beláuse y al dúo Terruño y en ellos a todos, a todos estos artistas a todas también las mujeres artistas que además con la ley de cupos femeninos en los escenarios estamos descubriendo a las artistas que siempre estuvieron a estas mujeres que siempre estuvieron y que ahora están, gracias a esta ley de cupos ocupando cada vez más estos escenarios así que, felicitaciones chicas también porque estamos visualizando un trabajo que siempre existió y que ahora también se está equilibrando y gracias también al acompañamiento de los hombres que nos están ayudando también a ocupar estos dos espacios así que en este festival creo que lo que estamos haciendo lo decían antes quienes me intercedieron en la palabra ocupar los escenarios a nivel nacional es difícil con la acuyanía con nuestra música y con nuestra danza y con nuestra cultura acuyana si no lo hacemos desde San Juan mucho más difícil será el Ministerio de Turismo y Cultura lo que hace haciendo este festival en los espacios que nos toca como es el auditorio pero también tendrá y lo hemos hecho alguna vez pero lo tenemos que hacer en el Teatro del Bicentenario y en cada espacio es justamente bregar con el ejemplo nuestro